Elena, tú no eres una... Elena, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alcaldesa. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Elena Biurrún. 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 ¿Te importa, Elena, que nos sentemos? No, no. Y me explicas esta experiencia de unos vecinos gobernando un ayuntamiento como el de Torrelodones. Pues nada, encantada. Elena, tú no eres una profesional de la política. No. Eres una asociación. ¿Y por qué se formó esa asociación? Pues mira, porque como en esa época estaba tan de moda, los pelotazos urbanísticos, aquí ya no se iban a meter el PAC, campo de golf, viviendas, y para los vecinos del municipio iban a ser todo contras. Y esa asociación se convierte en partido político y os presentáis a unas elecciones municipales. ¿Ganasteis las elecciones? No. El partido más votado por unos cuantos más que nosotros fue el Partido Popular. El Grupo Socialista, que tenía un concejal, que tiene un concejal, y el Grupo Actúa, que es otro partido local, que también tiene un concejal, en la investidura votaron mi candidatura. Y es cuando tú te conviertes en alcaldesa. ¿Cómo os encontrasteis el ayuntamiento? ¿Cuándo llegasteis? ¿Cómo lo encontramos? Muy desordenado. Muy desordenado en cuanto a expedientes, a gestión, a amorosidad. ¿Qué pasa? ¿Que no se pagaba? No. Se pagaba. Se pagaba muy tarde y mal. Teníamos proveedores que quedaban un año sin cobrar, cuando entré yo. ¿Se podía pagar y no se pagaba? Se pagaban otras cosas, o había otras prioridades, otros criterios a la hora de pagar. Me han dicho que en el primer año que habéis estado en el gobierno habéis conseguido superávit. ¿De cuánto dinero ese superávit? 5,4 millones. ¿De euros? De euros. Esto es una barbaridad. O sea, lo que tuvimos muy claro al llegar fue sentarnos con los servicios económicos y como cuando coges las cuentas de tu casa, ver todo lo que había... ¿Pero qué cogiste? ¿Y factura por factura? Pues proveedor por proveedor y factura por factura, claro. ¿Sí o no? Hombre, claro. Es que ¿qué hacemos así? ¿Pero juntasteis aquí con unas montañas de facturas? Todo el verano. ¿Es verdad que hay mucho clientelismo alrededor de un ayuntamiento? Sí, se lo hay. El que viene a demandarte, ofrecerte sus servicios y estar muy pendiente de todo lo que hagas tú para ver si tú en tu gestión le puedes favorecer, o tenerlo en cuenta, que eso aquí ha venido mucho de acuérdate, que estoy por aquí. Aquí los procedimientos son los que son, la ley es la que es, el derecho público es el que es y si se les ha adjudicado, pues muy bien, ¿no? ¿Cómo se puede acabar con el clientelismo? Ser lo más transparente posible y que haya cabida para todo el que cumpla. ¿Y eso es fácil de hacer? Sí. Es que a veces parece muy difícil. No, no, es difícil. Es muy fácil hacerlo. Es querer hacerlo. Tengo aquí vuestro programa electoral, 22 obligaciones ineludibles. Era este, ¿no? Vuestro programa electoral. Sí, es el compromiso, sí. Estos son los compromisos que vosotros habéis adquirido con los ciudadanos. ¿Y crees que se van a cumplir todos los 22? Bueno, ese era nuestro objetivo, ojalá. De momento estamos en ello. A ver, vamos a ver. El punto número uno. Reducción salarial de los cargos electos. Sí. ¿Tú te has bajado el sueldo? Sí, bajé 20% el sueldo. ¿Te has bajado un 20% el sueldo? Sí. ¿Es público ese sueldo? 49.500 anuales. 49.500 euros anuales. Grutos anuales. Bueno, no está mal. No, no está mal. Está en la página web, o sea que... Ah, tenéis en la misma web se puede consultar. Sí, en la página web podéis ver los sueldos del equipo y todo, sí, sí. Supresión del personal de confianza de alcaldía. Sí, radical. Aquí había jefe de prensa, jefe de gabinete, jefe de protocolo, adjunto de prensa y persona dedicada a ser el chofer en la vida pública y privada del alcalde. ¿Tú no tienes personal de confianza? No, personal municipal, todo. ¿Tú no tienes mucho más trabajo como alcaldesa sin esos cargos de confianza? No, es organizarte bien, con un equipo organizado. No, no hay ninguna necesidad. ¿En dinero qué supone para el ayuntamiento? Un ahorro de 250.000 euros anuales. ¿Qué otros gastos superfluos te has encontrado tú que había en este ayuntamiento y que has decidido eliminar? Bueno, superfluos, algo que también era un tema que era muy sangrante en este municipio, era el famoso coche del alcalde, que era un coche pseudo blindado, toda última generación a disposición exclusivamente del alcalde. ¿Cuánto costaba ese coche? Yo creo que el renting mensual era unos 2.000 euros mensuales. Más era el símbolo que el coste. ¿Tú no tienes coche oficial? Yo tengo mi coche. O un detalle que se llama dentro del absurdo, pero para que era donde se llegaba, con una alfombrita, con un escudo estupendo, y cuando nos enteramos que el coste anual de limpieza y mantenimiento llegaba casi a 1.000 euros, pues dijimos, pues aquí tenéis vuestro falpudo de vuelta y ya está. Un detalle que a veces le llama mucho la atención al ciudadano, las comidas. Había mucha tendencia a comida protocolaria. Desayuno protocolario. También. Café protocolario. Cafés protocolarios. Croissant protocolario. Podríamos hacer cifras, pero comidas de 300, 400 euros y a lo mejor en dos meses encontrarte 3.000 euros en comida, 4.000 euros en comida. Por eso una de las cosas cuando me preguntan, ¿por qué estáis aquí? Pues eso es una de las cosas por las que también estamos aquí.